hola amigos buenas tardes yo soy gaby light y hoy iremos con la rama de los postres hoy les traigo un muffin muy delicioso hecho con requeso en light que ya subí mi vídeo y avena espero que sea de su agrado es de sabor fresa ojalá les guste y siento que les va a encantar a continuación los ingredientes y tenemos una taza chica de requeso light tres cucharadas de leche de light un huevo completo dos cucharadas de miel de miel de agave y tenemos tres cucharadas de avena triturada más aparte una pizca de polvo para hornear a continuación el paso a paso muy bien amigos agregamos a la licuadora lo que es la fresa una fresa todo el requesón el polvo de hornear el huevo la avena y la miel la leche esa leche si va a ir este de acuerdo que quede espesito y que no se haga líquida en la porción de a poco a poquito muy bien amigos y licuamos muy bien amigos aquí lo vacía nuestro contenedor de cristal sin ponerle nada más que el puro cristal lavado y seco nada más y a continuación se va al horno de microondas durante aproximadamente tres minutos como todos los muffins que hacemos de este tamaño muy bien ya lo tenemos adentro amigos le cerramos ya lo programa tres minutos y lo ponemos el inicio ahorita que salga les diré y les mostraré su presentación ya salió amigos todo cremosito y delicioso recuerden también le agregué las tres cucharadas de leche light porque eso no se los había comentado ahorita les presentaré cómo va a quedar este postre deliciosísimo de requesón y fresas y avena muy bien amigos muy bien amigos muy bien amigos ya salió nuestro muffins muy cremosito y delicioso vean qué ricura le vamos a agregar un poco de yogur light está súper delicioso amigos con un agradable sabor a fresas y queso es un manjar amigos y no se van a arrepentir vean qué lindo se ve y vamos a poner unas cuantas fresitas vean amigos qué rico de bajón calorías amigos sensacional nuestro postre súper espectacular con un gran sabor amigos bueno amigos espero que sigan viendo mis vídeos que se suscriban a mi canal amigos y aquellos que no lo han hecho por favor lo hagan y toquen esa campanita amigos para estar en contacto con estos vídeos y esta deliciosa comida baja en calorías y muy bien amigos espero y lo disfruten ojalá lo hagan no se van a arrepentir es una gran delicia al paladar a su estómago y se quitan la sensación de comer postres que no sean saludables esta es una muy buena opción ok amigos buenas tardes espero seguirnos viendo en mi canal y hasta pronto amigos adiós